Saludos amigos cofrades Desde la hermandad de saludación el pasado fin de semana se rubricó con el taller de orfebría Emilio Méndez El encargo para realización de la fase final de ejecución de los laterales del trono de María Santísima del Patrocinio, Reina de los Cielos Ya comentamos en el anterior informativo el grupo parroquial de la sed y buen fin El próximo 12 de septiembre bendecirá a su nueva imagen la Virgen del Buen Fin, Reina de los Ángeles Y que lucirá en su próxima bendición un pañuelo obsequiado por parte de sus camareras La pieza es un antiguo pañuelo de gasa central y encaje de Bruselas ejecutado bajo la técnica mixta de aguja y duquesa Durante la semana pasada la Junta de Gobierno de la Asociación de Fieles de Nuestro Padre Jesús de la Salud Y Nuestra Señora de la Esperanza y Refugio de los Ancianos Ha visitado el taller del escultor e imaginero malacitano y hermano de la asociación Don Juan Manuel García Palomo Para seguir el proceso de ejecución de Nuestro Padre Jesús de la Salud Actualmente el busto modelado en barro se encuentra finalizado para el proceso del clásico sacado de punto Que se efectuará en los próximos días El artista estará procediendo ahora al modelado de las manos del señor de la salud en barro Para su posterior ejecución en madera de cedro en las próximas semanas Según su autor García Palomo El busto del señor de la salud refleja una impronta valiente Con una mirada descendida hacia su lado izquierdo Reflejando en sus facciones una fiel unción que a la vez transmite dulzura Una imagen novedosa, bello rostro Con unas encarnaduras muy detalladas que reflejan el dolor y realismo de la talla En próximos informativos el canal Túnica Morada Seguirá informando del complejo proceso de la realización de Nuestro Padre Jesús de la Salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!